¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Ya! ¡De aquí a Arroba! ¡De aquí a Arroba! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Va a gastar! ¡Arroba! ¡Va a la otra! ¡Garón! ¡Estira que pasa! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy blanco! ¡Muy blanco! ¡Sí! ¡Acuérdate! ¡Vay a por la chica, tú por detrás, por la por si pasa el balón! ¿Vale? ¡Muy blanco! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡Vale ¡Muy blanco! ¡Avanto! ¡Avanto! Sube, sube, sube. ¡Arriba! Sube, Udi. ¡Puede, sube, sube! Udi, cuando te digas sube, sube. Para dos lados me hablan. Me hablan batida aquí. Para jugar. Para jugar. Alejandra, lo de un parte es nada. Se nos sube igual los ratos. Nos vamos a complicar la vida. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Perfecto, maura, me la quedo, me la quedo. clockwise, perfecto. ¿Que vas, que vas, que vas, de ella? Bien, calma. Calma, Alejandra, la pongo a área. ¡Innova! Sube, sube. Sube, sube. ¡Bien! Calma, calma, Alejandra. Carla Espíron, Milagra de Banda. Buenas. ¡Sigue! 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 ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Entra, entra, sin miedo! ¡Para el que dura! ¡De cara! ¡De cara! ¡De cara! ¡De cara con la de Alcantra! ¡De cara! ¡Por adentro! ¡Abre! ¡Va, mira! ¡Luis, cae Banda! ¡Con Luis! ¡Claro! ¡Va, dentro! ¡Claro! ¡Eso, eh! ¡Descarga, descarga! ¡Otro bato! ¡Claro! ¡Ay, lástima! ¡No te metas mucho! ¡Bien movido la bola! ¡Vale, vale, bien! ¿Quién movido? ¡Rubesumbo! ¡Luis, Luis está mal en el que vino a con tu presión de Alcantra! ¡Ciaroa! ¡Sí! ¡Andrea, Andrea! ¡Ah, ahí está la Banda! ¡Percé, Leste! ¡Percé, Leste! ¡No se levanten de la cama para llegar al costo! Nosotros ponemos la infantil y la vida a las tres nos vamos a abordar. Y este tipo de podemos mostrar la equipa aquí. Porque... No podemos mostrar la vida. No podemos mostrar la vida. No podemos mostrar la vida. Saldrá mucha entrada. ¡Aria! 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 ¡Ainnova! ¡Blanco, tú y Largo! ¡Alecandria! ¡Alecandria! ¡Ai! ¡Acercado! ¡A-A-Ai! ¡A la parte! ¡Sume, sube, sube! ¡Ahí va! ¡Está dividido! ¡Bien! 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 Yolanda para jugar con Blanco Ojo a la salida Ojo a la salida Apreta, apreta 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 que se robó Vale Vale Muy bien, no pasa nada Sigo intentando Me dijo que jueguen Me dijo que jueguen Vale, la gano Eso es, ¡acaba! Yolanda, perfecto Pero cuando quieran lanzar A las dos centrales A las dos centrales que te quieren ¿Sí? ¿Sí? Seguimos igual Va Sí, sí Porque es un principio Dale, dale Apreta, apreta, apreta 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 Yolanda 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 Cábalo, vela Cábalo 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 Vigila la tuya ¿Sí? Carla La salida, Carla ¿Qué? Banco más cerca Está muy lejero Ven a testa, ven a testa Ven a testa Sí, sí, sí ¡Viva, dale, de atrás! No lo sé Dale, dale, dale ¡Viva, viva! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Carla, el bote. ¡Gira! ¡Toca! ¡Toca! ¡Gira, gira, gira, gira! Tranquila, no te sientes. ¡No te sientes! ¡Acaba! ¡Eh! ¡Arbi! Ya está, ya está. ¡Arbi! ¡Arbi! Ya está. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Ya está. ¡Eh! ¡Arbi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vela! ¡Coja vela! ¡Andrea, sigue las ocho! ¡Busca! ¡Busca! ¡Judy! 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 ¡Ya la ha pasado para atrás! ¡Aprende! 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 ¡Ya viste! Dale, le pata, dale, le pata ¡Esto es! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Señor hay que volver! ¡Vuelta, vuelta! ¡Alo, alo, alo! ¡Cube Yudif! Gana, gana ahí, gana ahí. Sigue, sigue. Acá va, sigue. Sigue. Vale. Búscala, búscala. Búscala, búscala. Búscala, busca, busca. Busca, busca. Sigue, sigue. Bien, está retado. ¿A dónde anda? Vamos, eh. Muy bien, eh, perfecto. Acá va. Hay que chutar. Bien, aroga. Parla. Fíjate, píjate, píjate y tú corre. ¿Ana? ¡No! ¡Vamos! Yolanda, el balón es un poco más cerca, por si el balón pasa de blanco que llega azul. Si no te quises la línea blanca, por favor. ¡Dais, dais, dais! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Aron, aron, aron, aron! ¡Llega, llega, llega! ¡Quédatele, quédatele! ¡Vale, vale, vale! Me encanta. En vez de... ¡Verdad! ¡Verdad, la gente! ¡Joco, blanco, jojo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La salida, la salida! ¡Para! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, fuera, fuera! ¡Sí! ¡Qué bien! Ya, mi hija. ¡Lástima! ¿A que ahora quisimos una vez que no me has cerrado? ¡Vas a hacerlo! Otra vez Ya está, vale Gordar Gordar Alejandro 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 Vela, hablaros Ahí no va frontal Ahí no me queda rebote Eh Carmen, Carmen, separa un poco Separa, más, más Ahí Vente Vente, la buenísima La buenísima Vale Llega Hay que marcar, hay que marcar Si, si Fuerte Uy, dos Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta No ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lubimos! ¡Gol! ¡Vale! 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 ¡Gol! ¡Vale! ¡Gira! ¡La salida! ¡Sí! ¡Sí, Alejandra! ¡Execto! ¡Que de la menor! ¡Vamos, buscó poder! ¡Vamos! ¡Señamos igual! ¡Apreta, preta! Ainhoa Ainhoa Tienes que ir, no dejes que venga No dejes que se gire ¡Vuelven! 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 ¿Cuántos llevas? ¿Camarobra? Sí, 1-0 1-0 Un pequeño empate Un pequeño empate Sí ¡Felicana! 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 Judit ¿Algol? Alde ¡Atrás! ¡Ale! ¡Cjuke! zurück Judit atails porque el segundo empate Amtar butate ¡Acasar! ếu el segundo punto Ali ¡Acasar! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen vino, calma, calma, no debes avanzar siempre. Deja pasar a Alejandra, la Alejandra viene al otro lado. ¡Vale! ¡Lleva, llega! ¡Vale! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Suscríbete adelante con la noche! ¡El bote, el bote, el bote! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La tienes ayudada allí? ¡Rompe! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arara! ¡Suscríbete! ¡Acá va! ¡No te quedes! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! Alejandra, no hagas eso. Quédate con la pelota ahí. ¿Puedo hacerse? Vamos nosotros. Sí, un poquito de agua. No pueden ir tan lejos. Carmen, no va bien. No, 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 no. Carmen, ¿quieres agua? Venla bien. Venla bien. Ay, no, saca tú, tú tienes que sacar. Mira, agua. Mira, mira. Largo, Largo, Largo. Andrea, Andrea. Claro. No, sí, no, sí. Calma, calma, calma. ¡Alibera! ¡Puede esto para sacar la otra parte! ¡No es más alto! ¡Doscapa, descarta, basta más barrio! ¡No hagas de... ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas de... 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 No hagas de... ¡No hagas de... Pásele el agua, Tosi! Tosi. Pásele el agua. Tosi. Gracias. Gracias. Deja el equipo, yo debí de dejar la dirección. Yo le pongo a la... Vamos a equiparla hoy. Pregúntale si te pregunta la calma. ¿Pero falta la chica? No, yo lo trajo a la chica. Yo lo trajo a la chica. Yo lo trajo a la chica. Una chica, creo que está la paría. Y la dos. Ahí está la roma, si quiere. Para que juegue. Si. Tiene el equipo ahí, si quiere. De ahí. No, no se duda. No, no se duda. Vamos a ir. Vamos. Vamos. ¿Qué tiene que decir? ¿Ah? Venga. Chuta. Vamos. 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 Calma, calma, calma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte, Ainhoa! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Descarga, Alejandra! ¡Y por dentro! ¡Claro! ¡Fuerte, Fuerte! ¡Bien! ¡Fuerte, Vuelva! ¡Calma, calma! ¡Copadre! ¿Y a mí? ¡Banda, banda! Esperamos, esperamos, que llega a la rival como quiera ¡Voy! ¡Sigue! 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 ¡Al control! ¡Eh! ¡No! ¡No veo! ¡Mira! ¡Es que me ha dicho que se lo vuelve! ¡Aca, tío! ¡Si no ves que ahora ha acabado tú! ¡Claro! ¡Claro! Es espacioso, ¿no? ¿Ya mueves con espacio para acabarte? ¿Mola? ¡Ando! ¡Ven a tener que ir delante! ¡Canta, Laura! ¡Canta, Carla! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Rolanda, juega! ¡Bien! ¡Aca, para cada hora! ¡Aca! ¡Uy, ya acabaste! ¡No lo puedo ir! ¡Guidado! ¡Se acercó! ¡Katé! ¡No, lo, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Sí! 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 ¡Cambia! ¡Cambia al otro lado! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Era más rápido, Alejandra! ¡Era más rápido! ¡Judy! ¡Judy! ¡Controla el fuera de juego! ¡Jolanda! ¡Juega! ¡Si veo que tarda mucho! ¡Aguanta el trato! ¡Venga! ¡Voy! 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 ¡A los controles! ¡Dentro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Bien hecho, Yolanda! ¡Saltas tú a la otra! ¡A presionar! ¡Descarra a la otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Baja la portería! ¡Vale! ¡A los controles! ¡Vale! ¡Ostia! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Sits! ¡Tienes que ir! ¡No les dejes! Claro, es que la deja que reciba ¡Arriba! ¡Apreta! 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 ¡Ale! ¡Apreta! 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 Llega, 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 llega Andá, andá, andá Bien, bien Vale, vale, bien